¿Cuántas veces has escuchado o puede que hasta hayas dicho, bueno, solo nos queda orar? Orar parece ser nuestro último recurso, algo que hacemos solo cuando ya no tenemos más esperanza o no sabemos qué más hacer. Y no debería de ser así, debería de ser nuestro primer recurso siempre. Sin embargo, la oración es una de las armas más poderosas que tenemos y que podemos utilizar a diario. Nuestras oraciones tienen mucho poder y como cristianos debemos fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración. Mira lo que la Biblia dice sobre el poder de la oración. Todos podemos orar. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Muchas veces he escuchado decir Si Dios no te contesta, debe de ser porque no eres muy espiritual. Elías era una persona normal, como tú y como todos nosotros. Él oraba con fe y Dios respondía. Ahora, sigue su ejemplo. Ora y ten fe. Dios te escucha. Y claro que responderá. Jesús tiene el poder. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. El poder de la oración no viene de ti. El poder está en Jesús. Él es quien responde a la oración y hace realidad lo que parece humanamente imposible. Pero cuidado. La oración es un pedido, no una exigencia o un mandato a Dios. ¿Has escuchado? ¡Decláralo! ¡Decrétalo! ¡Y así será! Jesús atiende la oración cuando es una que glorifica al Padre. La oración trae sanidad. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios te escucha cuando oras por sanidad. Sea cual sea la sanidad que necesites. Espiritual, emocional o física. Puedes llevar tu petición delante del Señor, confiando en que responderá. Cree en Dios y espera. Y recuerda, Él intervendrá en la situación de acuerdo con su voluntad. Si oras, verás milagros. Les aseguro que, si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no sólo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. ¿Quieres ver milagros y cosas maravillosas? Dios usa tus oraciones para moverse y realizar milagros. Recuerda, que sirves al Dios Todopoderoso. Pide con fe, pide a menudo y espera la intervención de Dios. Pide, busca, llama. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Dios te ama, quiere hacer cosas buenas a tu favor y también bendecir a aquellos que te rodean. Lleva tus peticiones ante Dios. No permitas que la timidez o la incredulidad te hagan permanecer en silencio. Pide, busca, llama. Ora por ti y por todos los que conoces. Busca la presencia del Señor y confía en Él. Él obrará. Comparte el video con otros, será de gran bendición. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para recibir más videos como este. Ah, y recuerda, porque buscamos que muchos más sean libres. Hasta el siguiente video, que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!